Opel, la marca alemana con más de 120 años de trayectoria, poco a poco se afianza en nuestro mercado y eso es gracias al Crossland, un SUV fabricado en España que hace parte del segmento B. Este mini SUV adopta la imagen más reciente de todos los modelos de la casa de Russell's Hain, además cuenta con la tecnología, motor y seguridad de muchos modelos reconocidos del grupo Stellantis. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Opel Crossland, un mini SUV subcompacto, moderno y diferente, fabricado 100% en Europa. Como pueden ver, o seguramente ya lo han visto en las calles, el Crossland es un auto llamativo que emplea el lenguaje de diseño de los productos más recientes de la marca alemana que se vende en Europa, como el Astra o el Mocha. Actualmente este mini SUV está disponible en versiones Edition y Elegance en nuestro país y todas de serie vienen con el color de la carrocería bitono, o sea con techo negro y diversas molduras cromadas, que le dan un aspecto fresco y sobrio. En el frente el Opel Crossland se destaca por el Opel Visor, que es la nueva filosofía de diseño de la marca alemana, con el emblema del rayo en la mitad, incluso esta pieza negra tiene una textura en el interior, si se acercan la van a ver muy bien, se une con los faros que son en LED, las luces diurnas en forma de L y las pequeñas exploradoras que están enmarcadas por esta moldura cromada. Eso sí, la toma principal de aire está en la parte baja del bumper, que se destaca por una moldura gris, que da un look más robusto al frente del carro y que junto con otra apertura en la parte superior se encarga de canalizar el aire fresco al motor. Vista de lado se nota esa figura robusta y redondeada con varios detalles bien interesantes. El primero es que el parabrisas es bien inclinado y miren esta línea o este diésel que parte del paral A y va hasta el final uniéndose con los stops dándole ese look diferente a este carro. Por supuesto el techo en negro, lo mismo que el paral B y las ventanas haciendo que se vea flotante. Y en general se complementa con las barras de techo planteadas, los plásticos en los pasos de rueda y las partes bajas del carro en negro, pero quizá lo más llamativo de esta versión Elegance del Crossland son los rines bitono de 17 pulgadas con un diseño diferente y con bordes diamantados que calzan unas llantas en medida 215-55 R17. La parte posterior del Crossland también es muy llamativa con esta franja de color negro, el emblema del rayo Opel en la mitad y unos stops LED oscurecidos que siguen la misma firma lumínica de la parte frontal. El bumper es de gran tamaño con un Skidplay que oculta la salida de escape. Me gustó el spoiler en negro también con el tercer stop y el emblema de Crossland grande en la mitad. En cuanto al maletero o el baúl es de 410 litros de capacidad, la verdad es que es muy bueno para su categoría y si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40 podemos ampliarlo hasta 1255 y lo bueno es que podemos llevar objetos muy largos y muy grandes debido a la boca o el espacio o el diseño de la puerta del baúl. Debajo se va a encontrar la llanta de repuesto que es temporal y vale la pena recordar que este modelo debutó originalmente en 2017, fue actualizado en 2020 y está construido sobre la plataforma PF1 que comparte con los Citroën C3 Aircross y el Peugeot 2008. Por eso este es un mini SUV que mide 4,22 metros de largo, 1,82 metros de ancho, 1,60 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,60 metros. Esto lo sitúa en una de las franjas más competitivas del mercado frente a rivales como el Citroën C4 Cactus, Seat Arona, Suzuki Vitara o las Volkswagen T-Cross o Virtus. Por dentro el Crossland ofrece ese aspecto sobrio típico de los modelos de Opel con un interior en color negro en casi todo el carro pero que combina con un techo en gris claro que le da pues mucha más amplitud a este carro. ¿Qué me ha gustado? Esta pieza en plástico blando con una muy buena textura que combina con otras rígidas pero de muy buenas sensaciones al tacto. En general todos los mandos están en una muy buena posición fáciles de acceder a ellos. Me ha gustado que el volante pues viene forrado en cuero. Por supuesto se puede ajustar en profundidad y en altura para una mejor posición de manejo que de hecho es muy buena. Yo tengo muy buena visibilidad en todos los ángulos. Me ha gustado que en las sillas tienen diferentes ajustes. Por ejemplo tiene este que es muy típico de los modelos premium para descansar las piernas. La altura se puede regular eléctricamente. El resto de las funciones si es manual. Y además de eso pues me ha gustado que esta nación trae este apoyabrazos para un mejor confort de viaje. Volviendo al volante realmente me gustó mucho la calidad de fabricación. En el centro está el emblema de Opel con el típico rayo de la marca. Del lado izquierdo pues están los botones para controlar o manejar el control de crucero que es con limitador de velocidad y del lado derecho pues están las funciones de subir y bajar el volumen, cambiar una emisora o contestar una llamada. Al frente están los medidores análogos para las revoluciones o el velocímetro que se combinan con un pequeño computador de a bordo donde se proyectan datos de la conducción el cual se maneja desde la palanca donde se gestionan las plumillas del panorámico. Y en la parte superior están otros medidores análogos pequeños, uno para la gasolina y otro para la temperatura. Esto es muy típico en Opel. Pasando a la consola central aquí se encuentra una pantalla táctil de 7 pulgadas la cual cuenta conexión con Apple CarPlay y Android Auto. Además de Mirror Link para reflejar algunas aplicaciones del celular. A lo cual se suma también la cámara de reversa con visión de 180 grados y me gusta es que cuenta con botones exteriores de acceso rápido para diversas funciones, entre ellas apagar el radio o subir y bajar el volumen. Más abajo están los mandos para funcionar el climatizador automático que es de dos zonas. Eso quiere decir que yo de este lado puedo tener una temperatura y de mi lado puedo tener otra completamente diferente. En este lugar pues hay un puerto USB, una toma de 12 voltios, un buen espacio donde podemos llevar el celular. La palanca de cambio es muy estilizada, me gustó muchísimo que viene con esta pieza metalizada muy bonita y por el borde pues un piano black que hay que cuidarlo mucho porque se puede rayar muy fácilmente. Aquí hay algunos botones como por ejemplo activar o desactivar el bloqueo de las puertas para los niños. Este es para activar o desactivar los sensores de parqueo. En fin, esta es la ayuda del cambio de carril, bueno, entre otras funciones. Aquí está el freno de parqueo manual, tiene un diseño diferente, realmente es mejor ajustar esta pieza para poderlo activar. Dos espacios para llevar botellas y aquí hay otra pequeña guantera donde podemos llevar monedas o algunas otras cosas. Y por supuesto, como esta es la versión más equipada, cuenta con techo doble panorámico de cristal. Y como buen auto de origen alemán, la ergonomía de sus sillas es muy buena, vienen tapizadas en esta tela bitono con la que avalan la ergonomía para el cuidado de la espalda. Todo esto, esta versión Elegance se complementa con otros accesorios incluidos como la llave de proximidad, botón de encendido, sensor de luz y lluvia, control de crucero, vidrios One Touch, espejos plegables, retrovisor electrocrómico y el asistente de parqueo park assist. Pasando a la parte de atrás, pues realmente el espacio es muy bueno para su categoría. Miren mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas. La que van a la mitad no es que vaya muy incómoda tampoco porque el túnel de la transmisión realmente no es muy alto. Eso sí, me hizo falta al menos un puerto USB, rejillas de aire acondicionado que ya lo tienen algunos competidores y un apoyabrazos con portavasos. Y uno de los puntos más interesantes de la Opel Crossland en su configuración que llegó para Colombia es la dotación en términos de seguridad, ya que ambas versiones cuentan con seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y repartidor electrónico de frenado. También cuenta con asistencia de frenado de emergencia, control de estabilidad y tracción, junto con la asistencia de arranque en pendientes, monitoreo de presión de las llantas, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños, la alerta de cinturones de seguridad que no estén abrochados, la alerta de cambio de carril y el sensor de luces automáticas. Además esta versión Elegance también equipa alerta de punto ciego y con mutación automática de luces o el asistente de luces altas. Al compartir su plataforma con otros modelos del grupo PSA, ahora Grupo Stellantis, el Opel Crossland que llega a nuestro país monta un conocido motor que incluso ha ganado varias veces el Engine of the Year, eso quiere decir el motor del año. Se trata del Pure Tech de tres cilindros y 1.2 litros que en esta ocasión entrega 110 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y 205 Nm de torque a 1.500 revoluciones por minuto. Este va acoplado a una caja automática de seis cambios tipo Quick Shift o cambio rápido con modo secuencial. Ahora les voy a hablar de los detalles más destacados de su manejo y desempeño, lo primero es mostrarles la aceleración, lo pongo en Drive, vamos a fondo 2.000 y ahí ya arranca con fuerza, 5.500, vamos a 6.000 tercera y rápidamente ya estamos en 100 kilómetros por hora, la verdad muy bien, teniendo en cuenta que este carro pues es muy liviano, la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno ustedes pueden comprobar, estamos a la altura de la sabana de Bogotá, realmente pues tiene un muy buen pique. En general su tren motriz es bastante refinado, la caja es muy suave y para los que quieran tener una conducción personalizada pues yo puedo deslizar la palanca hacia el lado izquierdo y ahí ya puedo hacer los cambios de modo manual, no tengo levas pero si los puedo hacer desde la palanca, miren, entonces yo por ejemplo ahí reduzco el cambio, quinta, cuarta, tercera y esto es importante sobre todo para hacer sobrepasos en carretera o para subidas muy pronunciadas. En general pues es un carro que se maneja muy fácilmente, es muy relajado, muy liviano, muy dócil, muy fácil de manejar y con respecto al consumo de combustible pues a mí en el promedio en esta prueba estuve en unos 52 kilómetros por galón, pero puede tener picos, puede subir hasta 60 kilómetros por galón o puede bajar a 40, eso va a depender mucho del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno. Importante, eso sí, hay que tanquearlo con gasolina extra. En general este carro a pesar de ser de tres cilindros, que realmente no se nota las vibraciones de los tres cilindros, lo mejor es el chasis y la suspensión, pues la marcha la verdad es bastante cómoda ya que absorbe muy bien los baches del camino. Además se siente muy sólido y cruza muy bien en las curvas, eso me gustó mucho. La verdad es que transmite el manejo con confianza del volante y eso permite que podamos llevarlo a una buena velocidad sin que la carrocería tienda a inclinarse. Es importante contarles que la dirección es muy precisa, es de asistencia eléctrica y los frenos son de disco en las cuatro ruedas y eso hay que tenerlo en cuenta porque en esta categoría no todos son de disco en las cuatro ruedas y ofrecen una muy buena frenada al momento de usarlos. Todo esto en conjunto convierten al Opel Crossland en un vehículo adecuado para viajar por carretera con el plus de ser muy maniobrable en ciudad, pues ofrece una muy buena visibilidad en casi todos los ángulos. Definitivamente el Opel Crossland me parece un vehículo muy confortable, sobre todo para manejar en el tráfico urbano, que al final tal vez le pueden faltar algunos elementos de confort o unas pantallas más modernas, pero me gustó mucho su versatilidad, el comportamiento dinámico, su rendimiento en general y la favorable oferta en seguridad desde la versión de entrada. Además hay que tener en cuenta el respaldo del grupo Astara, los mismos que representan marcas como Volvo, Peugeot, Jeep, Ram, Fiat o Hyundai en nuestro país. Después de un buen legado quedaron modelos como el Corsa, Astra o Safira, la marca alemana Opel cabe se afianza en nuestro país. Y el Crossland es una pieza clave para lograrlo, con una estrategia llamada muy alemán nada convencional. Una opción interesante para quien busca un vehículo familiar con muy buenas prestaciones, muy fácil de usar en el día a día y que se diferencia de las demás ofertas en su tamaño y precio gracias a su origen europeo. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Opel Crossland? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo.